Hola, yo soy Fabio Puentes, impulsor del Hipno Sur, el mayor congreso de hipnosis de América de la China. Estamos lanzando ya en este momento, a partir de abril de 2017, el séptimo Hipno Sur, el mayor de todos. Y usted que trabaja con personas, tiene que participar. Usted que es de área de salud, usted que es médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, preparador de educación física, advogado, tiene que estar aquí con nosotros. Estamos compactando más de 15 años de neurociencia y de hipnosis en estos cuatro días, del 20 al 23 de abril de 2017, en el Centro Rebouza del Hospital de las Clínicas de San Pablo. ¡Inscribanse ya! Son pocas vagas. Vengan con nosotros y mejora su producción de hipnosis, mejora su conocimiento, mejora su profesionalidad. Hipno Sur, Seche, del 20 al 23 de abril. ¡Inscribanse ya! ¡Such це! ¡Gracias!